Bien, continuamos con la información. Autoridades de la salud se preocupan por el alto índice de aumento de la mortalidad de las mujeres uruguayas por el cáncer pulmonar, que hoy supera al número de los decesos a causa del cáncer en el cuello de útero. El presato es un tema muy importante sin duda, el hábito tabáquico que tiene que ver con el cáncer de pulmón, por lo general lo asociamos porque el 85% de las personas que hacen un cáncer de pulmón tienen el antecedente de ser fumadores o haber sido fumadores, pero el tabaco produce otros cánceres, pero a la vez produce otras enfermedades cardiovasculares también. De acuerdo a los registros nacionales del cáncer, de la Comisión contra el Cáncer en el último quinquenio, lo que más nos ha llamado la atención, que era algo previsible en principio, era el aumento no solo de la incidencia, sino de la mortalidad por cáncer de pulmón en la mujer uruguaya, a tal punto que actualmente están muriendo 380 mujeres por año, es decir, tres veces más de las que mueren por cáncer de cuello de útero. Y si sigue fumando así, en el 2030 van a morir más mujeres uruguayas por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Por lo tanto es muy importante concientizar, sobre todo a las personas jóvenes que no se iniciaron, se están iniciando en el hábito del tabaco, y hoy día con estos nuevos elementos como son los cigarrillos electrónicos, el vapeo, que lo promocionan como algo que no produce mal, y decimos que también tiene sustancias carcerígenas, que también producen los cánceres de tabaco dependientes, por lo tanto hay que seguir por un lado concientizando, en hábitos saludables, y no iniciarse los mismos, o si son fumadores dejar de fumar, porque todo es ganancia, y de esa manera poder abatir la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón, que viene bajando en el hombre desde el año 90, en los últimos 30 años, hemos visto que viene bajando la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón en el hombre, y también el cáncer de laringe, en la mujer por lo contrario va en aumento, y eso hace que el cáncer en general en el Uruguay haya venido disminuyendo sobre todo la mortalidad, pero en el hombre, y eso sobre todo a expensa de cáncer de pulmón en la mujer, por lo contrario, si bien curamos más mujeres por cáncer de mama y por otros cánceres como el cáncer colo-hoytal, lamentablemente mueren por cáncer tabaco dependiente. Doctor, usted decía de los cigarrillos electrónicos, que no son recomendables tampoco, ¿cuál es la incidencia en el hombre o en la mujer? ¿Qué problemas se puede acarrear en un futuro? Bueno, de acuerdo a las últimas encuestas que hay a nivel mundial, en Uruguay en particular, si bien ha bajado la cantidad de fumadores actuales en el adulto y en la adolescencia, también todavía se mantienen por encima del 10% de fumadores actuales, y lo que más llama la atención es que ya hay un porcentaje significativo que se está iniciando en estos nuevos hábitos. Muchas veces por aquello de probar algo nuevo y muchas veces porque lo patrocinan como si fuera algo que nos produzca daño, y decimos que también produce daño, que también produce cáncer, por lo tanto hay que tratar justamente de concientizar a la población en general, y a la población joven, a los adolescentes sobre todo, y bueno, la educación poblacional desde Montevideo también está trabajando en el tema del tabaquismo, buscando de esta manera medios, ambientes libres de humo de tabaco, como podría ser hoy día que estamos acá en el Bienen del Norte, en Javier de Viena, justamente haciendo de alguna manera, trabajando por un medio ambiente, por la plantación de árboles autóctonos, creo que todo eso suma también a un mejor medio ambiente y a una mejor calidad de vida de la población. Seguimos, se proyecta a través del programa Municipios Sostenibles fortalecer y atender a cada una de estas dependencias en materia ambiental, informó el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, junto a la Coordinadora de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, María de Lima, y el Intendente de Artigas, Pablo Cara. Bienvenido Gerardo, bienvenido María de Lima, bienvenido los alcaldes de DINES, público en general. Hoy vamos a tener una jornada muy importante, quiero agradecer en nombre del Departamento de Artigas que llegue en esta oportunidad a nuestro Departamento temas tan importantes y relevantes que estamos sufriendo todos en estos últimos tiempos. Entonces, creo que empezando por la cuestión de concientización se va a llegar a lo mejor de todos. Así que bienvenidos a todos y que tengan una hermosa jornada. Bienvenido Artigas. Bueno, el gusto es nuestro de estar aquí en el Departamento de Artigas junto a alcaldes de diferentes departamentos y completando también el ciclo que estamos llevando adelante junto al Ministerio de Ambiente sobre municipios sostenibles que arrancó en Maldonado, luego tuvimos en Florida y ahora acá en Artigas. Justamente, ¿de qué trata municipios sostenibles? Bueno, municipios sostenibles para la Oficina de Presupuesto, lo importante de esto es esa articulación que hacemos con quienes son rectores de la política pública y acercamos a los gobiernos departamentales y municipales aquellos lineamientos que una vez planificado un proyecto, en este caso ambiental, tengan que llevar adelante. Dar herramientas para una buena planificación y que sea sostenible también en el tiempo, ¿no? Y sobre todo con temas ambientales que es una agenda que hoy a nivel mundial es importante. De hecho, ustedes hoy tienen una reunión con SECOED y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con un compromiso, no solamente el agua, sino los residuos, tiene que ver con lo que también... todo lo que tiene que ver con reciclaje. Y estos son los temas que, ante una consulta que hizo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a principios de año, arrojó de los temas que quieren tratar los municipios a nivel de país y las intendencias. Si hay que hacer un pequeño balance rápido, ¿cómo están trabajando los municipios a nivel país, justamente en todo el territorio? Bueno, muy bien. La verdad que venimos avanzando en una ejecución que supera el 60% de las obras. Y bueno, esto habla del compromiso que tienen los municipios. Las intendencias van también ejecutando un 58% de sus dineros de transferencia, un 58%. Así que para nosotros es muy importante este ida y vuelta también de encontrarlos anualmente con los gobiernos municipales y departamentales. Amarillo, bienvenido a Artigas, como siempre. Pues muchas gracias, un placer. En esta jornada, que supone un encuentro regional con gente de Artigas, Salto y Rivera, a los efectos de analizar lo que es la importancia del tema ambiental a nivel de municipios. Las intendencias tienen ya su estructura, el gobierno nacional tiene una política nacional ambiental a partir de la creación del Ministerio de Ambiente y creemos que la instancia municipal, que es la primera puerta que golpea al vecino cuando tiene un tema vinculado con agua o con sequía o con espacios verdes o con basura, es el lugar donde tenemos que fortalecer allí las capacidades para atender los problemas ambientales de la ciudadanía. ¿Hay muchas problemáticas de ese tipo en las pequeñas localidades justamente donde atienden los municipios? Sí, absolutamente. Nosotros comenzamos este periodo y teníamos más de 125 vertederos a cielo abierto, muchos de ellos en los territorios administrados por los municipios y en muchos casos los actores de estas localidades no tenían instrumentos o herramientas para poder abordar esos problemas. Hicimos una consulta a los 125 municipios del país, de los cuales 115 respondieron sobre los problemas ambientales, que eso demuestra un interés, una preocupación y también una voluntad de abordar estos temas. Nos vamos ahora a los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este jueves, zona operacional 1, seccional primera. Hurto mediante descuido. Hurtaron un taladro marca Maquita, de color azul, con detalles en negro, desde el interior de una camioneta marca Toyota Modelo Hilux, que permaneció estacionada en horas de la tarde del día sábado, frente a una finca ubicada en calle Garzón, esquina 18 de Mayo. Las actuaciones fueron derivadas al departamento de delitos complejos. Comunicado a la población, por haber recibido reiteradas denuncias de estafa, perpetradas por redes sociales, La Jefatura de Policía alerta nuevamente a la población a extremar cuidados al realizar compras por este medio. Verificar la autenticidad de la página antes de realizar giros, depósitos o transferencias de dinero. Seguimos informando a continuación. En el marco de las alertas, se realizaron diversas reuniones por planes de contingencia. Se realizó la inauguración del proyecto ambiental en la escuela número 33 y Liceo Javier de Viana. Subsecretario del Ministerio de Ambiente presenció la inauguración del proyecto Tres Cruces. La localidad de Javier de Viana suma dos logros muy importantes para la zona. Pausa, regresamos en instantes.